Arriba la mano, que llegó? 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 Arriba la mano, asalto Con este asalto que yo te traigo arriba las manos Yo te disparo con mi descarga que está sonando Fuerte es duro Aquí voy de nuevo, no me detengo y me mantengo Mirando al frente, nunca pa' atrás Y si tú te quedas, vas a bailar Con mi mamita que voy pa' allá Cuidadito, nena, te voy a tocar Y si te gusta Vente, vente pa' acá Lo que yo traigo es para la juventud El ritmo sabroso que escuchas tú Sinceramente, no me importa la edad Los corazones, cobre Van a bailar Arriba las manos, que llegó Arriba las manos, que llegó Arriba las manos, que llegó Mueve las caderas sin parar Brincando, saldando, vas a gozar Siempre voy pa' atrás, nunca pa' atrás Ando buscando una chica rica Que se mueva, que me tenga, que me diga, que me quiera Que no pare de mover y que lo haga de cualquier manera Asalto Ese es el nombre Me anima la mano, pero no te me asombres Porque te asalto Hey, musical Y esto seguro que te pongo a gozar Comparte mi ritmo que te traigo Con fuerza en la radio, en la tele o en la discoteca Moven como quieras, de adelante, pa' atrás Izquierda o derecha, ya va a explotar Boom Hasta chato la bomba Quebrame el capo, porque este ritmo te asombra My name is Carlito, que esta choco Y ni soca lindo, que por lo que traigo es un vicio You're gonna bailar, no vas a parar Shake your booty, baby, to the left and to the right Everyone and mamacita, vamonos a calentar And everything's gonna be around All right Yo quiero que tú sepas, ahora vengo encendido You wanna bring me down Salga lo aprendido Entra en la batalla con una chica ardiente To look in mojavis, te lo tico A la gente cantando y bailando al ritmo de asalto Si Escríbte a la gente que te encuentro gozando Arriba las manos Que llegó Arriba las manos Que llegó Arriba las manos Que llegó Arriba las manos Asalto Arriba las manos Que llegó 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 Si se tira para el solo de ver no confuego con este mensaje que vengo trajendo Yo tampoco te están haciendo que sepa lo bueno que está Te voy a enseñar Esto que traigo lo traigo a la gente Especialmente las chicas que andan desde que digan Papito te quiero gozar Olan contigo hasta la madrugazan Mueve Yo quiero que muevas Mueve Todos los querés Mueve Yo quiero que te muevas Mueve Quítate la ropa no me digas que no Tú vas a ser ponés en maizón Tú no para tú y yo te voy a cantar al estilo de asalto Mereje con caos Asalto baby Mueve 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 ¡Gracias!